hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal del holandés errante esto es dragon queds boulder 2 y hoy puede ser que sea el último gameplay de dragon queds intruder vamos a ver qué pasa vamos a ver con marro tenemos que ir allí y acabar con lo que sea que estén haciendo ahora mismo que primero quiero dar un regalo claro anda no es mi tu garrota muy bien si es mi garrote no me puedo creer que has arrastrado este cachorro hasta aquí significa mucho para mí gracias hola bueno después de este intercambio de regalitos vamos a hacerle una visita a esos dos o qué claro vámonos venga súbita al bicho móvil y vamos a hacer una visita al buen alargón y es un nuevo amigo seguro que no están haciendo nada bueno vamos vamos allá bicho móvil para mí qué locura cuando se ha aprendido todo a construir también pero no acaba de ser volante para ello también quiero conducir venga vamos a parar con y mi alter ego y acabaremos con lo que sea que estén haciendo nos dejamos ahí de las construcciones estas y a ver qué pasa el vestigio vive malroth señor y maestro de la destrucción pero no por mucho tiempo por eso habéis venido para morir me gusta más luchar cuando tengo gente que lucha conmigo y los bloqueos estos temporales ahí se dijeron que hay un texto súper grande pero para leer eso no hace falta de tirarte aquí dos minutos mirando la pantalla renunciarías al privilegio de ser testigo del fin del mundo suspense venga hombre ya esto se hace cansino así sea si es lo que deseas te concederé tal deseo venga vamos vamos venga vamos a ver qué pasa ahora que no, no me queda, no me queda colocado por ahí vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos, dos! ¡El bicho rayo no le afecta! ¿Por qué no funciona? ¡Muajaja! ¿Qué te parece el verdadero poder del maestro? ¿Verdad que es terrorífico? ¡Cierra el pico, Argón! Además, ¿por qué quieres destruirlo todo? ¿Qué esperas conseguir con eso? ¡Muajaja! Un imbécil como tú no puede esperar a entender mis grandiosas ambiciones. Pues entonces haré el blog que sólo los imbéciles saben hacer. ¡Uf! Desgraciado e insolente vivirás para arrepentirte y luego morirás. ¡Joran! Diga lo que diga aquí. El alas del murciélago no creo que ese monstruo esté a tope de fuerzas todavía. ¿Qué vamos a hacer? Intenta pensar el modo de derrotarlo. Hasta entonces lo único que puedes hacer es aguantar el tipo. ¡Toma! Esto te ayudará. ¡Muajaja! ¿Ya estamos? ¡Muajaja! ¿Es que no veis que tenéis nada que hacer? ¿No alcanzáis a comprender que la muerte se espera? Creo que el único que no lo pilla eres tú, Argón. ¿Qué crees que pasará cuando todo quede destruido? ¡No! Ya no sé si estarán los hijos de Argón. Tus enseñanzas. Todo lo que crees habrá desaparecido. ¡Muajaja! ¡Lo sé y me encanta! Yo ya estoy muerto. Eso... Ya se aseguraron de eso los vástagos de Erdrick. ¡Pero no caeré solo! ¡Ellos también morirán! Sus sueños, sus creencias, todo quedará reducido a nada. ¿Ya está sucediendo? ¿No notas cómo se disuelve el entramado del mundo a tu alrededor? ¿No es una situación maravillosa? ¡Debo ser testigo de la destrucción de este mundo! ¡De la destrucción de todo! Observaré como yo mismo soy destruido. Eso es lo que quiero. Es lo que siempre he querido. La forma no es para siempre. Está destinada a desintegrarse. Creación y destrucción están en constante oposición. Luchando por prevalecer la una sobre la otra. La destrucción está destinada a acabar con la creación para siempre y no podéis hacer nada para cambiarlo. ¡No! Te equivocas con respecto a la creación y la destrucción. Vi lo que sucedió en Aladia. En Morainda. En Arroyo Luna. Cuando Holland construyó el Deidárbol, los bares, el castillo, todo cuanto hizo, cambió las cosas mejor. Cuando el Deidárbol fue destruido, cuando Babs se convirtió en piedra o tus ejércitos nos atacaron, también cambiamos. Nos esforzamos más. Mejoramos. La destrucción y la creación tienen el poder de cambiar nuestras vidas. No son opuestos. Son la misma cosa. ¡Calla! Ya has dicho bastantes tonterías. ¡Ah! ¡Mua! Se acerca tu final. El maestro te reducirá a motitas de polvo. ¡Buf! Para ser un fantasma, Argon tiene mucha vida en él. No hay forma de acabar con estos tipos. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¡Piensa, Joran! ¡Piensa! Mientras, toma esto. Espero que aguantemos lo suficiente para hasta que se te ocurra un plan. ¡Yup! 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 Creo que no podremos resistir ningún golpe más. Tu insistencia me divierte. ¡Tanto miedo te da morir! Podrías haber sido un dios. Podrías haber sido tú el que provocará tal hermoso olvido. ¿Por qué desafías a tu destino? ¿Y por qué no? ¿Por qué no aceptar el destino que otro ha elegido por ti, para ti pudiendo forjarte el tuyo propio? ¡Muajaja! Insensatos hasta el último minuto. Si por algún milagro consigues derrotarnos, ¿qué harás entonces en regresar a ese mundo tuyo de ilusión y empezar a construir de nuevo? ¡Bah! Los humanos nunca tenéis suficiente. Siempre queréis más. Por mucho que construyáis, nunca os parecerás bastante. Y al final, nada es para siempre. Todas vuestras maravillosas obras están destinadas a ser destruidas, como si jamás hubiesen sido construidas. ¡Ja! Debo admitir que es un planteamiento interesante. Pero no construimos por eso. Aunque todo se rompa, seguiremos construyendo. Lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque es divertido. ¡Arr! ¡Venga Argón! ¡Dinos la verdad! ¿Cuando estabas vivo no había algo que querías hacer? ¿Cómo? Yo sé a eso a lo que me refiero. ¿Querías hacer algo? ¿Querías destruirlo todo para construir tu mundo? ¡Un mundo perfecto! ¡No! ¡No! ¡Te equivocas! ¡Te pareces a Holand! ¡Que me parezco un maldito constructor! ¡Idioteces! Él y yo no tenemos nada que ver. ¡Nada! ¿Sabes qué, Argón? No eres mal constructor. El mundo que construiste no era más que una ilusión, pero resultaba bastante convincente. ¡Insolente Meke! De no haber sido por ti, Holand, y yo no nos habríamos conocido. Sin el mundo que creaste no me habría dado cuenta de lo divertido que es construir. Mira, Argón, se te acaba el tiempo. Pero en tu próxima vida espero que seamos buenos amigos y te hablo con conocimiento de causa. ¿Amigos? ¿Construir por diversión? ¡Solo de pensarlo me dan náuseas! Sin embargo, si consigues, solo si consigues destruir al maestro de la destrucción, tal vez considere lo que acabas de decir. Demuéstrame el poder de la amistad. Demuéstrame de lo que es capaz. La construcción. ¡Muy bien! Ya solo nos queda derribar a ese matón. ¿Alguna idea brillante de cómo acabar con él? ¡Cómo no! ¡Toma! Y los materiales han aparecido por arte de magia, claro. O sea, no teniendo inspirado en el poder purificante del Dead Arbol, Holgan carga los bichos rayos. ¡Genial! Ahora nuestros rayos deberían provocarle un daño considerable. Con el poder del Dead Arbol, podemos desviar la mitad de las cosas que nos lanza y atravesar esa barrera. Dispararemos esas bolas de energía y machaquémosle con los rayos. ¡Ha llegado el momento de la revancha! ¡Espero que estés preparado, Holgan! ¡Los rayos! ¡Fuego a discreción! ¡Pues no le estamos haciendo nada, tío! ¡Vámonos! 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 más fuerte, yo no ay, que daño como se va a ir a esa clase de ataques holand, si te ocurre una forma de protegernos no hay idea, y tiqui 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 inspirado en Gedor y sus guanteletes de oro, holand construye la bicho barrera la bicho barrera, y si funciona como el escudo que usaste contra la medusa loca pues venga vamos a darle a esas sabandijas un poco de su propia medicina la próxima vez que un lance de sus aves despliega la barrera y lo rebotaremos contra el topa el maestro de destrucción se vuelve más fuerte que daño parece que ahora lo hemos cabreado de verdad aunque a lo mejor podemos aprovecharnos de ello la próxima vez que se nos entra a matar le damos antes de que pueda atacarnos pero para eso no podemos quedarnos a medias tenemos que cerrarle con una super arma o nos hará picadillo a ver holand, que has pensado inspirado en las artes marciales de Arroyo Luna holand instale un cañón de mega descarga ja 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 buena idea holand esperemos que tenga tanto brío como el de Arroyo Luna bueno ya conoces el plan en cuanto se acerque disparale con el cañón y que pruebe el sabor de la mega descarga podemos lograrlo holand tenemos que conseguirlo vamos a cargarnos a este grandillón y volvamos a contarle a Lulu que hemos salvado el mundo vamos a ver ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser destruido! Pues si no ha destruido el, pues es el destruido yo, porque estoy en las últimas. Y vuelve el parón del juego. ¡Ay, parada dramática! Siento discrepar. Vamos a acabar contigo y a construir un nuevo mundo. Ese es el destino que elegimos. ¡Venga, Joran! ¡A por todas! ¡Vamos! 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 ¿Qué se supone que debo hacer con él? ¡Vamos! 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 recompensas y mal roto hemos vuelto o eso creo porque no se ve nada con esta oscuridad mira son Joran y Malrot habéis vuelto menos mal cuánto me alegro de que estéis bien sabía que regresaríais vivos del campo de batalla nunca perdí la esperanza qué alegría teneros aquí de nuevo me alegro de veros pero dónde está Lulu Joran, Malrot, si vosotros Sniff estoy ahí come come muy bien Sniff, Sniff ¿por qué habéis tardado tanto? no se os ha ocurrido pensar que estaría preocupadísima por vosotros Sniff os odio a los dos sí, lo siento pero aquí estamos y además mejor que nunca Joran ¿estás sonriendo? ¿habéis hecho las paces con Malrot y tú de nuevo? oye Malrot te noto un poco amarillento ¿cómo que amarillento? este manejo sobrillo dorado que tengo se debe a mis superpoderes divinos y secretos que lo sepas ¿has dicho superpoderes divinos? ay pobre te habrá dado un golpe en la cabeza mientras estabas fuera no quisiera interrumpiros pero el mundo se va a acabar ¿no deberíamos hacer algo antes de que desaparezcamos para siempre? lo mínimo es que los tres os preparéis para huir con barba parda ninguna vez nacido en este mundo no te preocupes por nosotros estos dos siempre tienen algún plan en mente porque tenéis un plan ¿verdad? estoy delente entonces podéis ponernos ponernos al día en esta leonera donde vive el hermitaño canoso digo en el templo sí vamos a subir de noche con esta oscuridad necesitarás esto lo he hecho yo ¿de veras las has hecho tú Malrot? pues te podrías haber esforzado un poco más me pierdo las pollas pero si funciona pues genial seguidme todos vamos a la cima de la montaña ¿puedo coger el bicho móvil? no puedo usar el bicho móvil vale, vamos ¿a este qué le pasa? que me parto un rayo sonjo animal roja de alegría pero sonos y salvos mis valientes ojo al parche que no todos son buenas noticias dicen que este mundo es una ilusión y que todo está a punto de desaparecer ojalá me lo hubieran dicho antes ¿en qué momento surqué estas aguas ilusorias? no volveré a gritar tierra a la vista nunca más bueno no sé qué es eso ¿qué es eso? está ahí venga rosita pues creo que sí va a haber un gameplay perdona pero la única que pierde tiempo es tú sí 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 por ahí por aquí y ya hemos llegado ¿no? bueno gente lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el gameplay de hoy ahora sí que estamos en el final esperemos a ver qué pasa la conclusión y bueno y más cositas más sorpresas la próxima semana intruder un abrazo grande venga hasta luego bye bye chau chau Gracias por ver el video.